...que ella quiere ser y además viene de azul, de azul, del color de Fénix. ¿Te ayudo a subir? ¡Eso! Pues sí, eres una chica muy chica, muy joven. ¿Tenemos un micrófono de producción? Por ejemplo, si estás enojado, te cortó tu novia, ok. Ok, vamos a ver, quería pasar, vamos a ver la muerte de Esmeralda, por favor, allá arriba. Y aquí arriba vamos a hacer la muerte de Esmeralda. Entonces vean la escena, por favor. ¡Esmeralda! 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 Antes de que muera, quiero que le perdones. No digas esas cosas, vas a vivir, estoy seguro que vas a vivir. Es demasiado tarde, debes triunfar. Si no, mi muerte no tendrá ningún sentido. ¡Esmeralda! Tienes que conseguirla, la armadura. ¡Esmeralda! 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 Tú vas a ser, ¿quién? Ya tenemos dos. Primero una. Primero ella y ahorita tú. Sí, en el otro. Tú vas a ser, tú vas a ser la intervent... ¿Sí está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¡Ay, qué alivio! Pensé que no lo habían robado. Ok. Tú vas a ser la interventora de la Secretaría de Gobernación. ¿Ok? Para dar fe y legalidad al concurso. ¿Qué hace la interventora de la Secretaría de Gobernación? Primero pon cara de enojada. ¡Pon cara de enojada! ¿Sí han visto cómo las interventoras en la televisión siempre están enojadas? Y yo digo, si están enojadas, ¿para qué van si les están pagando? Ok. A ver. Cara de enojada. Cara de enojada, cara de interventora de la Secretaría de Gobernación. Ok. ¿Qué van a hacer? Ustedes vieron la muerte de Esmeralda. Con toda la emoción que tenía el ave Fénix. Que además fue una de las escenas que me costó más trabajo hacer. Van a decir... ¡Esmeralda! Y el que dure más tiempo va a ganar. ¿Ok? No necesitan gritar, exacto. No necesitan gritar, sino nada más que dure más tiempo. Y ustedes, ustedes, para que ellos duren más tiempo, a los cinco segundos van a aplaudir. ¿Ok? Porque cuando aplauden, se genera aire, que el aire genera oxígeno y el oxígeno... No, la verdad es que es una mamada, ¿sí? No, sí. Pero de todos modos aplauden para divertirnos, ¿no? De todos modos, a los cinco segundos. Ok. Empezamos con ella. Interventora, cara de interventora. Eso. Cara de interventora, cara de interventora. Ok, la canción. Ok. Ya sirve el cronómetro. Empezamos entonces con... Con ella. Sí. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. Ponte aquí en el centro, Elizabeth. A ver, ¿vas a bailar, vas a bailar K-pop, K-pop o algo? Eso. Me voy a quedar para aplaudirte. Mira, porque además trae porra. A ver, una porra para mí. Eso. Ok. Entonces, cuando contemos tres, tú pones el cronómetro, a los cinco segundos, ustedes empiezan a aplaudir, porque cuando aplauden, se genera aire, que el aire genera oxígeno y ya les dije que es eso, ¿no? Pero nos vamos a divertir. Ok. Entonces, contamos todos. ¡Una, dos, tres! Esmeralda. No manches. Ya párale. ¿Se reparaste? Es que yo me imagino que la muerte de Esmeralda, la escena que vimos ahí, y el ave feliz se hubiera puesto, Esmeralda. Y al final, cuando ya no resucitó Esmeralda, Esmeralda, esta madre parecería que fuera como el torito, cabrón. ¡Torito! Interventora. Interventora. La interventora de la Secretaría de Gobernación no puede reírse. A ver, ¿cuánto tiempo, interventora? 17.65 segundos. ¡Bien! 17.65. ¿Cómo te llamas tú, amigo? Yamir. Párate aquí a Yamir, Yamir. 17.65. ¿Sí viste cómo? Gritas Esmeralda, pero no grites muy fuerte para que dure mucho tiempo. Contamos todos, una, dos, tres... ¡Esmeralda! Ya sé, corto. Dice que me quería hacerlo como en relevos. ¡Esmeralda! ¡Ah! Como que remetió, me lo... Una Secretaría de Interventora. Pongo la cara de enojada, Interventora. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo? 7.11. ¡7.11! Se trata de durar más tiempo, no de durar menos tiempo. Un aplauso para mi amigo Yamir. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿No muerde? Sí, bueno, me va a ir a arrancar el Fénix que traigo aquí y ya no manches. Israel, ¿crees poder romper esos 17 segundos? Creo que sí. Ok, contamos todos, una... ¡Dos, tres! ¡Esmeralda! ¡Más! 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 ¡Esmeralda! ¡Gracias! Y al final, como que le echó un falsete, ¿sí o no? Yo dije, este voy a decir, hijo de Alejandro Fernández. Ok, intentó así reírse, seria. Ok, ¿cuánto tiempo? 16.67. ¡16 puntos! ¡No manches! Vas en segundo lugar. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, 17 segundos es bien poquito, güey. La neta es bien poquito. ¿Querés poder romperlos? En eso estamos. Ok, agarra el micrófono porque mira, Israel lo agarró y ya estáis a 17 segundos. ¡Contamos todos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esmeralda! ¡No manches! Yo dije, este voy a decir, por lo menos hace 20. Señorita interventora, ¿cuánto tiempo es eso? 12.4. Eso, así seria. 12.4. ¿Cómo te llamas? Irlanda. 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 Pásale para acá, Irlanda. Un aplauso para Irlanda, que dice que va a romper los 17 segundos. Va a ser 42, me dijo. Ok, agarra el micrófono. Y le contamos a Irlanda. Irlanda. Le contamos a Irlanda. Una, dos, tres. ¡Esmeralda! ¡No! Bueno, Irlanda no llegó, pero ni a Argentina. Bueno, no pasó ni en el continente. Señorita interventora, ¿cuánto tiempo? ¡Mira hasta la señorita interventora! ¡No fue penal! ¿Cómo estás diciendo? No te rías, interventora. ¿Cuánto tiempo? 9.26. A ver, vamos a dar una oportunidad. Alguien que crea poder romper estos 17 segundos. Tú, a ver, el hombre de negro. Este güey viene del espacio. Porque es el hombre de negro. Dice que puede romper los 17.65 de mi amigo, de mi amiga. Y después los puede romper. ¡Eso! A ver, vente pa' acá. ¿Cómo te llamas? Daniel. Agarra el micrófono, Daniel. Esmeralda. Mira, este güey sí es cantante. Desde que agarra el micrófono y hace así. ¿No? Ok. 17.65. Sí. ¡No! Tú dijiste que sí. Más. La primera lugar dice que puede más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo dices? Daniel. Daniel. Le contamos a Daniel. Una. Dos. Tres. Esmeralda. No. 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 No mal. A lo otro día dice que me caí aquí en el escenario. ¿Cuánto tiempo hizo? 17.1. 17.1. O sea que no lo rompió Pero como voy a estar dos días A ver ¿Quieres intentar otra vez o te quedas con tu récord? ¿Te quedas? ¿Otra vez? Ok Mañana Mañana vamos a hacer el mismo concurso Para que se vengan preparados Y en la noche Toda la noche se pongan con un tronómetro No se pueden llevar a la interventora Porque si no, no nos va a dejar dormir Se va a estar riendo toda la noche Ok Entonces Nada más Esperamos Ay güey 20 Ay güey 30 Así ¿Qué pasó? ¿Quién haces a la interventora? Es más Vamos a aplaudirle a la interventora Para que le caiga oxígeno No se nos vaya a caer aquí Ya se está hablando Tomamos Tomamos el micrófono ¿Cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth es el primer lugar Con 17.65 Ok Entonces contamos Una Dos Tres Esmeralda Esmeralda A ver señorita interventora ¿Cuánto tiempo? 22.65 22 El récord de mañana Es 22 Ok Por lo pronto Tenemos regalos ¿Alguien de stock Está aquí? Sí Para el primer lugar Con 22 segundos Y mañana vienes Porque mañana Alguien va a querer romper tu rengo Un aplauso muy fuerte para ellos Dícese El récord de mañana Viene T установla Ok Gracias.